¿Qué tal amigos de Boxeo en Ocada Informe? Estamos aquí con Ceci La Pulga Mendoza Echando tu primera victoria como boxeadora profesional ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy feliz de esta victoria ¿A quién le dedicas esta victoria el día de hoy? Pues a toda mi familia, en especial a mi abuelita, a mis abuelitos, a mi mamá Y pues a todo el equipo del boxeo rojo, Rinsay America, Mexican Type Todos los que me han estado apoyando en esta carrera ¿Iniciando con el pie derecho? Sí, aquí iniciando con el pie derecho, pues es la primera de muchas Este torneo ídolo chilango nos sirvió mucho porque era un paso Ahora sí que era un paso para llegar ya a la profesional y pues sí, aquí estamos Pues gracias a todos por apoyarnos y estar aquí con nosotros ¿Qué leís a la gente de Oaxaca, es único que te apoya? ¿Qué es lo que les dices? Pues gracias por la confianza y pues aquí están los resultados, ¿no? Y orgullosamente oaxaqueña Ceci, ¿cuál fue la clave del éxito del día de hoy? Disfrutar lo que estamos haciendo Perfecto, pues bueno, pues aquí tenemos rápidamente aquí a Mario Muñoz Mira, Ceci, yo tengo un gran orgullo, además de ser una gran hija, una gran nieta Una gran mexicana, es una gran abogada Y próximamente, grandes noticias Yo creo que ya muy pronto va a estar buscando ese título átomo en Japón Y además, un sueño, estar por allá en el Medio Oriente, ¿eh? Algo impresionante Perfecto, pues te deseamos mucho éxito y que vengan más peleas para que sigas adquiriendo Esa experiencia que se necesita en el boxeo profesional Éxito y muchas felicidades Muchas gracias a ustedes, felicidades, saludos Gracias por tus palabras para Boxeo No Code Informa Gracias Mario Gracias a ti Muchas gracias 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 Gracias